Y continuamos con más noticias en México, una llamada anónima delató a un grupo de migrantes que eran trasladados en un autobús, entre ellos hay varios guatemaltecos. La detención se logró a la altura de la caseta T0 Jorobas sobre la carretera Circuito Exterior Mexiquense en el municipio de Huevetoca. Al concluir la inspección, los oficiales detectaron la presencia de 25 personas de origen guatemalteco, 13 de origen nicaragüense, 3 salvadoreños y 3 ecuatorianos, sumando un total de 19 hombres, 8 mujeres y 17 menores de edad, los cuales no pudieron acreditar su estadía en territorio mexicano. Asimismo, se detuvo a tres hombres presuntos tratantes, por lo que fueron presentados ante la autoridad competente. En el autobús también viajaban 36 mexicanos. Por aparte, en Nuevo León se reportó la localización de 110 migrantes que eran trasladados en un contenedor de tráiler. 96 eran de Guatemala, 7 de Ecuador, 5 de El Salvador y 2 de Honduras.